Era el plato fuerte de esta cumbre europea, la segunda y última jornada del Consejo en Bruselas al que han acudido los jefes de estadio de gobierno de los 27, ha comenzado con la firma del pacto fiscal, con el que los Estados miembros consagran la austeridad en los tratados, tal y como quería Alemania un compromiso a nivel comunitario para aplicar en las cuentas el rigor germano. Germán Van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo, que ayer mismo fue renovado en el cargo por otros dos años y medio, insistía en que tras la consolidación fiscal, el futuro de la eurozona pasa por fomentar el crecimiento y la creación de empleo, que ese decía era el objetivo último, pero que para llegar a él había que pasar por la consolidación fiscal. Solo la República Checa y el Reino Unido se han negado a rubricar el pacto al que sí se han adherido el resto de países miembros. A su llegada a esta segunda jornada de cumbre, el primer ministro británico, David Cameron, ponía su acento en el otro gran asunto del día, la crisis siria. Tenemos que reunir las pruebas de los crímenes de este régimen para asegurarnos de que va a tener que rendir cuentas por los crímenes que está cometiendo contra su pueblo, no importa cuánto tiempo pase. Poco menos de una semana después de la aprobación de nuevas sanciones económicas y diplomáticas contra Siria, en esta cumbre los 27 han reafirmado su intención de seguir aunando esfuerzos para presionar al Assad y que ponga fin a la represión. Esta cumbre es la prueba de que la integración económica europea todavía está en marcha. A pesar de los problemas con el euro no ha bajado la intención de quienes quieren entrar en la Unión Europea. La firma del pacto fiscal pone de manifiesta además el deseo de dar otro paso para la dotación de un gobierno económico común. André Biketov, Euronews, Brussel.